Discos Max presenta Y ahora para todos los sonideros de Oaxaca Discos Max Chumbia, chumbia Sigue la cumbia con Gigantes Y vuelve la cumbia con Musical Gigantes Y vuelve la cumbia Discos Max Este es el niño de las teclas ¡Saulito! Búscalo, es otra producción de Discos Max Búscalo, es otra producción de Discos Max Discos Max ¡Ey! ¡Saludos! Para Puchutla Puerto Ángel Cuadulto Puerto Escondido La mejor música Discos Max ¡Échale, échale, échale, costeña! Discos Max ¡Ay, viene lo bueno! ¡Quién, viene el zapateado! Búscalo, es otra producción de Discos Max Cuchitán y Huehuetán Andan peli, andan terreno Cuchitán Y un saludo Para todos los paisanos Que radican en la Unión Americana Pa' que recuerden a su tierra ¡Sí, sí, 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 pero! Con la marimba Nos vamos hasta la cuenca del Papaloapa ¡Qué chula tierra, verdad de Dios! Para tus pepe, Oaxaca El saludo de Musical Gigante ¡Échale! Y la región con mucha tradición Yalala, San Pedro Cajonos Agárrese de la mano Y vamos a bailar como bailan en la sierra ¡Venga! Y ahora para todos los sonideros de Oaxaca Y para San Miguel también el saludo ¡Esta es una producción de Discos Max! Chumbia, chumbia ¡Chumbia, chumbia! Ay, eso de los amores Cariñito donde te hallas, con quien te andarás paseando Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, nomás por ti preguntando En tus manos puse, la esperanza de mi vida En tus manos puse, mi ansiedad de amar Te digo adiós, y acaso te quiero todavía Quizá no he de olvidar Gigantes Cañonazos sonaron los cañonazos Enamorarme, enamorarme fue un error Enamorarme, fue de la cumbia Con ese cal gigante Una producción de discos más Búscalo, es otra producción de discos más Discos más Ando, buscando un amor Gigantes Discos más